Disfruta mi letra, sé que te remuevo Como una chispa que poco a poco Enciende el fuego, llama a los bomberos Fuego, 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 fuego Here we go Corre, corre, corre Here we go Corre, corre I'm coming to getcha Corre, corre Corre, corre Corre Corre, corre I'm coming to getcha I'm coming, esto y los Romeos Tantos, oigan la bulla, la garabilla Quieren que forme la guerra Quieren la guerra I'm coming, be careful Because I'm coming You know I'm coming I'm coming, I'm coming You can all be back Muchas gracias a todos por estar aquí Gracias por todo su apoyo que siempre me brindan Thank you to everyone for being here Como yo la voy a disfrutar Nos vemos el 16 de septiembre And that's what I'm ready for I just want you to all enjoy it Like I'm going to enjoy it I'll see you all on Saturday night Wonderful, thank you very much To everyone who is watching Who is watching on ringtv.com We will pose the fighters for pictures now And thank you very much And see you on Saturday night Thanks